En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un mapache en una nave espacial con una pistola láser. Esto es un superhéroe. Un tío metido en una lata roja que vuela y que destroza cosas con su mirada láser. Otro superhéroe. Un tío muy fuerte que lleva los calzoncillos rojos por fuera y que vuela. Otro superhéroe. ¿Qué queréis que os diga? A mí lo de los superhéroes no me acaba de convencer, porque no me lo creo. No son reales. Por eso, las películas de superhéroes, aunque están bien para pasar el rato, a mí no me dicen nada. Me gustan más las que cuentan historias reales, de superhéroes reales, que existen. Porque de esas historias hay muchas, y estos sí que son reales, son de verdad. Hoy os voy a contar una de esas historias, la del Cardenal Bantuan. Seguramente no sepas quién fue, quizás sí. Fue un sacerdote vietnamita que en 1975 lo nombran obispo de Saigón, la ciudad más grande de Vietnam. Y cuando al poco tiempo llega al poder un gobierno comunista, lo meten en la cárcel. Por ser, ¿por qué? Pues por ser el jefe de los católicos. De repente, este buen hombre, sin haber hecho nada, estaba en prisión. Y los primeros nueve años, en una celda de aislamiento. Una celda oscura, sin apenas luz, en la que estaba solo todo el día. Él la describe así. Dice, había tanta humedad que crecían los hongos en mi cama. En la oscuridad vi un agujero en la parte baja del muro. Así pasé más de cien días por tierra, metiendo la nariz en ese agujero para respirar. Cuando llovía, entraban por el agujero insectos, ranas, lombrices y cien pies. Los dejaba entrar. Ya no tenía fuerza para echarlos fuera. Y allí pasa nueve años. Y después, otros cuatro ya en prisión normal, con más gente, pero en prisión. Y en esas condiciones, pasar un día, y otro día, y otro, y otro. Así, hasta trece años, sin perder la esperanza, sin perder la cabeza, sin perder la fe, sin renegar de Dios. Al contrario, pasa esos años rezando, enseñando oraciones y cantos litúrgicos a los guardas de la cárcel. Llamando mis hermanos a esa gente, a los que te han encerrado. Eso es un héroe. Real. Y cuando uno lee la vida de estas personas, uno piensa, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo pudo resistir? ¿De dónde sacó la fuerza este hombre, que fue un superhombre? Pues lo cuenta él mismo. En un libro suyo, en el que relata sus memorias, dice, Cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida, con las manos vacías. Al día siguiente, me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario. Ropa, útiles de aseo. Les escribí y les puse, por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Y me enviaron una botellita de vino de misa con una etiqueta. Medicina contra el dolor de estómago. Y también me enviaron hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, ¿le duele el estómago? Sí, les contesté. Aquí tiene una medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. Medicina de inmortalidad. Remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice Ignacio de Antioquía. Quien come de mí, vivirá por mí. Así, me alimenté durante años con el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Yo no sé tú, pero en mi vida yo no paro de encontrarme superhombres, como Bantuán, como Juan Pablo II, a poco que conozcas su vida. Verás también que es un hombre que cambió el mundo. Como misioneros, sacerdotes entregados completamente a su gente, pero también otras personas normales, entre comillas, que no son cardenales, ni curas, ni monjas, padres de familia numerosa, que han sido generosos con Dios y con la Iglesia. Empresarios, que trabajadores y honrados, que luchan por una sociedad mejor. Estudiantes, que son capaces de dar testimonio de su fe, que no se acobardan, que no tienen miedo de decir que son cristianos, que hacen apostolado. El mundo está lleno de héroes reales. ¿Y qué tienen en común todos estos? ¿Cómo es posible ser así? ¿De dónde sacan la fuerza? Pues la fuerza es Él. La fuerza es Cristo. Es tan fuerte porque me recibía todos los días en la Eucaristía. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Esta es la gasolina, la energía, para hacer cosas grandes en la vida. La Eucaristía, la Eucaristía, la misa. Todos estos héroes de los que he hablado iban a misa todos los días. Allí está el secreto. Si alguna vez te planteas ir a misa todos los días, no eres un friki, eres un tío que se cree la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Sin mí no puedes hacer nada. Por eso voy a misa. Esta es mi gasolina. Esta es mi energía para poder ser un superhéroe por la gracia de Dios y al servicio de Dios. Gracias. 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 Gracias.